9 de 10 No, hace que crack 1 al 4 y 2 al 6 Papi, mira el 9 de pronto lo puede Papi, a la vuelta que lo suba ahí Que buena música de ambiente, eh? Que buena música de ambiente, eh? La mire La mire Sonrido Y no sonreí Y yo la ente a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de las manos Y me la llevé a la pista 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 La canción es tan mala Omega el fuerte Me miro y la mire Ganamos 5-1 Ganamos Ahora se vende con el Gigi Igual que no se trabaja en el 7-1 Gigi Tampi, gritamos contra el Cachapa